...mentiras, porque ahora mienten como que si fuera un concurso de mentiras, como que si fuera parte de la salvación. El diablo está metiendo mucho engaño, hermano y amigo. Ahora la gente dice, ah no, si fue una mentirita piadosa. Pero yo quiero decirte, sea mentira pecaminosa o sea piadosa, la mentira es del diablo. Porque la Biblia dice, ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Y en un estado me siguió diciendo, dile que basta ir de tanta indiferencia, dile que quiero un reconcilio de corazón y no hipócrita como muchos lo hacen. Porque dice el Señor que muchos cometen pecado en la calle y como no lo vio el pastor, no lo vio el diácono, ni la familia, llegan a la iglesia y uno o dos minutos que estén orando, creen que ya con eso ya han sido perdonados. Pero la Biblia dice, que aunque se lave con lejía y jabón, el pecado permanece para siempre. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero se conquiesta para salvación. ¡Aleluya! Porque hay muchos, aún hay muchos cristianos tibios y mundanos que aún así están teniendo privilegios. Pero yo te digo en esta hora, hermano y amigo, arrepiéntate porque la mano de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo te digo, hermano y amigo, que importa que te quiten los privilegios, que importa que te pongan disciplina, lo importante es que te pongas a cuentas con Dios. Así, cuando suene la trompeta, volemos con Cristo por los aires. ¡Aleluya! Luego después dijo, diles que quiero que prediquen mi palabra como está escrita, sin cambiarla, sin adulterarla y sin acomodarla. ¿Y cómo es eso? Dice el Señor que muchas veces Él da un mensaje para la iglesia y si en ese momento va entrando el hermanito Pulano, el hermanito más querido, decimos, si le predico aquí, bueno, ya no me invitan a las gaseosas, si le predico aquí, quizás ya no va a salir conmigo a evangelizar, si le predico aquí, quizás se va a ir de la iglesia. Yo no vengo echando a nadie, pero el Señor dice que se vaya quien se quiera ir, pero Él quiere almas que se salven y no niñas para el infierno. Y yo te digo, hermano y amigo, hermano que me escuchas y hermana, si Dios te da un mensaje, no temas de darlo, porque si es palabra de Dios, tiene que cumplirse. Mira, si no te invitan a las gaseosas, pues no te preocupes, en el chorro abunda el agua, pero tú prediquele la palabra, diles el mensaje. Porque si no, en aquel día, tú tendrás que entregar cuentas, por haber estado tolerando este pecado que Dios quería que se tenga. Dijo más, diles que muchos prediquen que Cristo salva, pero ellos están dudando de la salvación. Muchos prediquen que Cristo sana y con un dolorcito de cabeza, ahí están las aspirinas en la bolsa. Pero diles que tengo poder para salvar, pero que también tengo poder para sanar. Aleluya. Luego después, me siguió dando el mensaje y a continuación me dio 22 y 6. Dijo, la primera se encuentra en segunda de crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Ezequiel, capítulo 7 y versículo 14. Amos 5, Amos 5, Amos 9, 2. Mateo 7, 21. Mateo, capítulo 23, versículos 33 y 34. San Juan 8, 39. San Juan 13, 31. Y Zacarías capítulo 1 y versículo 3, Zacarías capítulo 1 y versículo 4, Miqueas capítulo 2, Miqueas capítulo 6 y versículo 6, Isaías capítulo 24 y primera de Pedro capítulo 4, versículo 17 y 18. Y luego después dijo, ve, dale el mensaje y cumple que en ello va tu salvación. Ah, y vive una vida en santidad. Y empecé a ascender. Ya no venía acompañado de aquel mensajero del diablo, sino que unos ángeles venían alabando y glorificando el nombre bendito de Dios. Y después, llegamos al cuarto. Cuando yo llegué al cuarto, yo vi una gran multitud que había. Unos estaban riendo, otros comiendo, otros abrazando, otros chistando, bueno y otros llorando. Y yo vi a mi madre, que postrada de rodillas, estaba tirado sobre mi cuerpo. Y oí la voz que decía, Padre, si en verdad yo soy tu hija. Señor, si me has recibido como tu hija, haz un milagro. Para que esta gente, si no crea tus palabras, que crea tus milagros, aleluya. Hermanos y amigos, yo sentí que algo me habló. Me metí en el cuerpo. Me senté. Lo primero que dije fue, ¡Gloria a Dios! Y luego le dije, ¡Madre, tengo hambre! Y me levanté, sano y salvo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y busqué que comer. Lo triste fue para las personas que estaban ahí. Cuando yo dije, ¡Gloria a Dios! Todas las almas voltearon a verme. Cuando dije, ¡Madre, tengo hambre! Toda la gente empezó a correr. Y empezó a correr. Se caían, se levantaban. Había tiempo de correr, menos de sacudirse. Y la gente incrédula de la colonia, que no creía, llegaban a las puertas y decían, ¡Si es cierto! ¡Si allá está comiendo! Y estaba tranquilo, comiendo, alabado sea Dios. Pero hermanos y amigos, yo me tomo la libertad de decirte que así será la venida del Señor. Cuando menos lo esperemos. Aquella gente no estaba preparada para un acontecimiento como ese. Pues quiero decirte que yo morí a las siete y media de la noche y volví al cuerpo a las once de la mañana del siguiente día. Faltaban tres horas para que a mí me enterraran. A mí no me habían metido la paul. Yo no sé si toda la noche mi madre había pasado a cerrar al cuerpo. Mi familia decía que mi madre estaba loca. Habían mandado a comprar una inyección para ponérsela, desmayarla y meterme la paul y darme rumbo para el cementerio. Pero yo quiero decirte, hermano y amigo, que mi madre no estaba loca. Mi madre sabía en el Dios que había confiado. Y ese mismo Dios es el que en esta hora estábamos alabando. Todos corrían a esconderse. Quiero decirte que este mensaje yo lo caí a siete meses. Una noche el Señor se me apareció y me dijo, mira perverso, si te he permitido volver al cuerpo, es para que cumpla el mensaje que he puesto en tu vida. O lo haces o te cortes para siempre. Y desde ese día, hermano y amigo, no he descansado de predicar y de advertirle al mundo que se arrepienta, que se aparta del pecado, que hay una condenación eterna, que hay un testigo eterno, pero que también Cristo ha prometido una patria celestial para todo aquel que crea en Él, para todo aquel que la reciba, para todo aquel que se aparte del mal, para todo aquel que se aparte del pecado. Jesucristo ha prometido perdón. Jesucristo ha prometido vida eterna, alabado sea Dios. Y bien, hasta aquí. Ahora, hermano y amigo, te quiero decir, si tú has sentido en tu corazón el deseo de acercarte a Dios, yo quiero orar por ti en esta ocasión. No quiero pedirte ahí donde estás, si quieres pon una mano sobre la radio, sobre la grabadora, y vamos a orar por ti. Y tú, amigo, si quieres desestar a Cristo, vamos a orar por ti. Reconcilio a tu hermano, no detengas esas lágrimas, llora ante la presencia bendita de Dios. Y ahora oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te suplico que tengas misericordia de estas almas como las has tenido de mí. Perdona sus relaciones, borra sus ofensas, mire a ese hermano, Señor, que está derramando sus lágrimas. Esa hermana, Padre, esa amiga, ese amigo, Señor, que está atespándote. Recibelo, inscríbelo, Señor, en el libro de la vida, Padre Santo, que sea heredero, y que cuando tú vengas por tu iglesia, él también te vaya. Padre Santo, a ti, que están enfermos, que te tiro, sánalo, Padre Celestial, no importa la enfermedad, rependo tu la obra del diablo, tu la chaque del diablo. Padre Santo, quita todo tumor, todo cáncer, toda leucemia, Padre Celestial, toda gastritis, toda artritis. Padre Santo, ese corazón afectado, ese sobrepeso, esa monascariada, Padre, esa ceguera, esa sordera, Padre, ahora, en el nombre de Jesús, con la autoridad que Cristo me ha dado, ahora, se arrependo, y he hecho cuenta, toda enfermedad, declaro libre, declaro sano, por la llaga de Jesucristo, hemos sido curados, en la cruz del Calvario Cristo, llevó nuestras enfermedades. Gracias, Padre bendito, por la victoria que he pasado sobre tus hijos. Amén y Amén.